¡Qué locos pequeñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos aquí ni más ni menos que para invocar al Papu Porunga, ¿vale? No hicimos la Dragon Ball de ayer, no hemos hecho todavía la de hoy Así que vamos a darle muy, muy, muy rápido a todo esto Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Como veis chavales, la Dragon Ball número 5 es completar, creo, una stage en menos de un minuto o menos de dos minutos Creo que es menos de un minuto Y luego tenemos por aquí la otra que es sin más utilizar un support memory, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo chavales es conseguir esas dos Dragon Balls Y vamos a tirar las Summons, ¿vale? Como ya sabéis, mañana tendremos el ticket que os faltará a vosotros No a mí, sino a vosotros, ¿vale? Mañana os va a faltar a vosotros un ticket, vais a estar 9 de 10 Me imagino que muchos de vosotros ahora mismo estaréis 9 de 10 Yo digo vosotros porque yo compré los tickets, por lo tanto las matemáticas salen diferentes Pero el décimo ticket lo vais a poder conseguir el jueves que viene, ¿vale chavales? El jueves que viene vais a poder tirar la multi totalmente de Friskies al Papu Goquetit Así que no vamos a perder más el tiempo Vamos a darle caña, insisto, cuando todo eso comienza a partir de hoy a las 2 de la madrugada, ¿vale? Y bueno, voy a darle aquí, tío Voy a darle aquí, sé que esta Stage me la voy a pasar en menos de un minuto Así que sin más Vamos a meternos con el equipo de los Lynx No sé si aquí realmente podemos Podríamos, sí, sí, sí Podríamos ponernos uno de estos Majin Buu Saga Nada ¿Cuál era, cuál era, cuál era, cuál era ¿Cuál era que nos enfrentábamos contra Extreme? Era este Superclass Aliados Vale, 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 vale No, necesitamos otro Otro era este Extreme Class Aliados Vale, cuando nos enfrentamos Perfecto Para el turno 1 era esto Vale, pues creo que vamos a poder hacerlo todo de una, chavales Creo que lo vamos a poder hacer todo Así que vamos a darnos prisa Broly no nos ha salido en el primer turno Así que perfecto Vamos a ir rápido Tiene que ser en menos de un minutito ¿Vale? Hay algunas Stage que obviamente las podemos hacer mejor Más cómodas y demás Perfecto Metemos esto por aquí Por favor, que nadie tira adicción al superataque Ya veréis Ya veréis como hay adicción al superataque Ya veréis Lo vuelo Lo vuelo Lo vuelo, gente Uno Dos Vamos Buenísima Let's go Vamos, vamos, vamos Ok, ok Completamos la Stage Pum, pum Los links Venga va, corre rápido Rápido Rápido, rápido Papu Pillamos esto rápido Y va adelante, va Ya está Creo que hemos tardado menos de un minuto Creo Vamos a ver cuánto tiempo nos dice el propio juego Pero bueno Debería haber sido menos de un minuto Esto es una mierda Cuando te pide menos de un minuto Realmente es en plan de joder Es que mucha prisa, eh Exacto 34 segunditos Tenemos la Dragon Ball Número 6 Y tenemos la Dragon Ball Número 7 Perfecto Pues ya está No hay más que hacer, gente No hay más que hacer Los deseos ¿Vale? Ya sabéis que son exactamente los mismos De la última vez Salvo que cambiando el ticket De los personajes especiales Estos que podemos pillar Por tickets Del banner de Gogeta ¿Vale? Yo personalmente creo que eso sería lo más óptimo Yo lo voy a pillar Porque bueno Si me toca algo Algo me toca Aunque no lo puedo utilizar Es algo que me toca de free ¿Vale? Si no me toca nada Pues bueno Es algo que Sin más Está ahí ¿No? Así que sin más Gracias por unga Papu I want to perform Summons in the Dokkan Festival ¿Ok? Seleccionamos esto Estos son Elder Kais Esto es por aquí Potential Orbs ¿Vale? Y esto es carnecita ¿Vale? Yo voy a pillar eso Porque lo demás No me interesa ¿Vale? Gracias por un guita Eres un máquina Te queremos Desde lo más profundo De corazón Espero que Me des un cuarto deseo Y que sea sacar Un dupe más de Gogeta Un dupe más de Gogeta Chavales Yo me vuelvo loco Me vuelvo completamente loco Pues aquí tenemos Todas las movidas Junto con el login anterior ¿Vale? No No puedo hacer mucho Vamos a tirarnos Una single Para quitarnos La mala suerte Chavales Hay que tirarse Una single ¿Vale? Para quitar Las malas energías Que se puedan llegar A venir en estas Singles No está mal Si me salen tres personajes Podrían haber sido cuatro Y garantizamos SSR Pero no Y ahora gente Para adelante ¿Vale? Ahora ya sí que sí No pensamos Nos dirigimos Pum Para adelante Siete tickets Solo vamos a poder Conseguir uno más ¿Vale? Por eso los estoy tirando Porque no llego a diez Vosotros estáis en nueve Chavales Por favor Tirarlos O sea no los tiréis Perdón Ahorrarlos Aguantar Aguantar solamente Una semanita Y así conseguís El décimo ticket Y así os garantizan Un SSR ¿Vale? Si no A mí esto Literalmente No me va a garantizar Absolutamente nada O sea Esto me va a garantizar Nada Si me toca algo Pues suerte Si no me toca nada Pues sería lo normal Ojo ojo Trunks y Vegetta Pero creo que el Bu Cancela la fusión Yes Trunks y Vegetta Normalmente Suele ser fusión garantizada Suele ser Pero si aparece el Bu Creo que hay chances De que lo fastidie Absolutamente todo Así que Eso no te ha ocurrido Venga va El Bu Quiere salir en todas Eh Insta en Kamehah Siempre me da buena vibra Eso eh Ojo No pasamos del SSS2 Nada Un Freezer Que creo que no puedo Ni siquiera utilizar De Elder Kai Estaría muy guay Sacar algo Otra vez La misma animación En vez de estar arriba Ahora estaban abajo Tío Satán de GT Uy Casi 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 Bueno Esto es Esto es la emoción Que tienen las singles ¿No? Emoción Eh Nada 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 chavales No vamos a sacar nada Y es por esto que me duele Muchas veces Los que jugáis a Dragon Ball Legends Este feeling es como Muy constante Dragon Ball Legends Tiene una single diaria Prácticamente a todos los banners Con descuento Y es que duelen Nada Falta uno Falta uno La última single Chavales Bueno Podremos hacer una más En un futuro Obviamente Pero podremos hacer una más Nada Cuatro personajes Al menos La última del baiteo No Guaridad Sí Nada 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 Gente Otra vez Pero Cuántos Yagiro Me han salido Tío Cuántos Yagiro Me han salido Me han salido Como 700 Yagiro Vamos a darle una single Más Va Anda cojones Nada 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 Chavales Me retiro Me retiro Me retiro Me retiro Bueno Tendré una single más El día El jueves que viene El jueves que viene Día 25 Buena rima Justo antes de que salga el banner De Super Dragon Ball Heroes El día 26 Así que Uh Bueno Unos buenos puntos de baba Que me ha dado esto Ya nos podemos despedir De por unga Hasta Hasta saber cuándo Hasta saber cuándo Panas Hasta saber cuándo Porque literalmente No No sabemos cuándo Va a volver Vale No sabemos Absolutamente nada Así que nada Gente Dicho esto Eh Yagiro Ve Yagiro Como se escribe Yagiro Ve No tengo más Bueno Dicho esto Chavales Ya nos despedimos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que yo deseo que hayáis Podido ahorrar los tickets Si habéis comprado tickets Si os quedaba impar Ya me diréis que habéis sacado Nos vemos en la siguiente Chavales Chao Chao Bye